Gracias por ver el video. 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 Soy rara, te lo acepto, estoy loca, tengo mis defectos, perdida, corro de abajo arriba, aún no sé fijar la medida. Voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo un ciego. Olvidé mi elemento, la voz, mi instrumento, lo que me da mi alimento. Voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada. En el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.